Este video es del remate de San Luis Obispo. Ahí está muy interesante y abren a las 5 de la mañana y cierren a las 11 de la mañana. En este remate hay muchas cosas interesantes y todas las cosas son baratas. Ojalá que les guste este video y no olviden de darle un like y suscribirse. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Bye-bye. Bye-bye. phone. Bye-bye. la social como se te hizo el remate interesante y hay que madrugar si quieres más cosas cosas buenas tienes que estar ahí cuando abran y también tenían cosas este antiguas si cosas antiguas y dur muy interesante se me hace que estos son duraznos amarillos gracias